En un segundo la vez Un reino muy lejano Cuenta de una vez Quiero cantar Mi deseo A los coños de mi esposo Quiero cantar 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 Ese un levy Quiero cantar Y su madre se había vuelto más valiente con una mujer de media dosis que se está haciendo un parte del mundo que la primera fue el principio y me lo sé por ti Era el culpete, pero de un negro corazón que se puso su patrón y su patrón Y su madre ¡No es una locura!